TIGRE VISIÓN TIGRE VISIÓN Y QUERÍA PLANTARTE PORQUE SI TE HAN PUNIDO CAMBIO EN EL SEGUNDO TIEMPO NOSOTROS YO LO VÍ COMO HINHA FUE EN LA CANCHA Y PORQUE TAMPOCO CAMBIO Y PORQUE EN PRIMER TIEMPO JUGAMOS CON LA BARRIERA Y EN EL SEGUNDO PORQUE EN EL SEGUNDO PORQUE JUGAMOS ONCE EN EL SEGUNDO TAMBIÉN QUE JUGAMOS QUE PUEDE HACER LA POSA BIEN EL PRIMER TIEMPO FUE UN ESCÁNDAL LA DIFERENCIA FUTBOLÍSTICA ESCÁNDAL NOS VAMOS 1-0 ARRIBA Y EN EL SEGUNDO TIEMPO CON LOS CAMBIOS LA LUD MEJORA EL PARTIDO SE EMPAREJA PERO EN NINÚ MOMENTO LA LUD NO DOMINA Y NOS PASA POR ARRIBA Y EL PARTIDO Y EL PARTIDO ERA UN ESPALTE CITAS EN UN GOL DE CHILENA FONDELARIA QUE ANÁLISIS FUTBOLÍSTICO HE HACER QUE GORIMEN DE LOS CAMBIOS QUIEN TE HICIMOS TODO CERENTE LA VERDAD QUE LLEGA UN MOMENTO QUE TAMBÉN ME TENGO QUE DESCENDER TENGO MUCHA PACIENCIA pero a otros parece que hicimos un mal partido, estaba mal planteado el partido. Te pones con lujo y detalles todos los espacios que encontramos para jugar y si nos decidimos el segundo tiempo a jugar un poquito con la pelota, la tenemos todo el segundo tiempo y no nos la sacan tampoco. No pudimos porque el rival juega, porque en algún momento también, obviamente que entra a costa, tiene a Marcelino Moreno jugando de interno, te juega como Wines, tiene Lanús, se sacó a Besosi ahora del plantel, pero tenían los tres mejores Wines de fuera del camino. Tiene todo el año, porque dirán Aquino es una realidad, una realidad hace ocho meses. Entonces, acá, o sea, no sé, yo a veces no sé qué es lo que quieren, lo que pretenden, quieren que esté todo el mundo contento y no puedo, tengo que ser honesto. Tengo que ser honesto, cuando jugamos mal no lo conozco. Por eso me dicen que hoy tuvimos una actitud, si vamos a comparar este partido con el de Santiago del Estero, yo no entiendo nada, no entiendo nada. Me parece que fue un partido excelente desde el primer tiempo, el segundo nos emparejó el rival, pero lo luchamos hasta el final, lo empatamos dos a dos, nos aburamos una jugada que tenemos para seguir tocando, de ahí sale la contra y una chimera fragaria. Te juro que estoy tratando de tener la mayor empatía que puedo tener, pero vos me hablás de los cambios. ¿Qué cambio hubiesen cambiado de partido hubiese sido diferente? ¿Quién hubiese estado contento? ¿No viste jugador cansado? ¿No viste jugador cansado? Sí, como tenían ellos, exactamente igual. ¿A quién querés sacar? Porque está cansado. Los jugadores se cansan. No entiendo, te juro que no lo entiendo. O sea, si no hago los cinco cambio, hice poquito cambio. Si hago los cambios de los 20 minutos, lo hago tarde. Muchachos, me están buscando el pelo al huevo. ¿No les gustó cómo jugó el día de hoy, verdad? ¿No les gusta cómo representamos a la institución dentro de la cancha? A mí me encantó. Me encantó. Yo te estoy diciendo por qué tardamos en hacer los cambios. Eso es lo que te estoy diciendo. ¿Tardamos tarde? Hoy tardamos en hacer los cambios. Pero hoy te parece que tardamos también en hacer los cambios. Para mí sí, para mí sí. Pero vos tenés la fórmula mágica que me asegura que mandamos mensajes en el entretiempo y te hago caso. Yo no puedo saber si... Yo no tengo forma de defenderme, ya te lo dije el otro día. ¿Cómo sabemos si los cambios que vos proponés o en otro momento van a cambiar el partido y van a ser jugadores diferentes a Tigre? No sabemos. No sé, seguro. Seguramente que el partido que le ganamos a Rientra, si hubiese mucho cambio diferente, si hubiese mucho cambio diferente, por ahí ganamos 4 a 1. Y no lo sé, yo qué sé, o por ahí lo perdemos. No lo sé, pero es muy fácil hablar de los cambios cuando no sucedieron. Decime si puso un jugador y no rindió, y ahí discutimos sobre el rendimiento del jugador que yo pensé que podía jugar de una manera, pero esos jugadores que no entraron. Yo qué sé. O sea, yo no vi ningún jugador agotado físicamente ni que Lanús, o sea, como sí pasó con Central Córdoba y por eso en el momento lo dije. Sí, puede ser. O sea, la verdad que no quería cambiar el equipo, no lo quería cambiar porque veía que lo estábamos aguantando. Llegaron más tarde los ahorita los cambios. Pero esta vez, otra vez vamos a ganar los cambios. Me parece. Ya me parece que también es injusto. O sea, necesito también defenderme contra el ordenador porque si no, no es justo tampoco para los jugadores con el partido que hicieron y se estresamos abajo. Es un partido de dos a dos y hasta ahí, porque también en el segundo gol hay errores claros nuestros que facilitamos el gol de Lanús. Pero después, me parece que en el desarrollo del partido, los cambios le entran muy bien a Lanús y nosotros, cuando los pudimos emparejar y estamos mejor en el partido, llega un gol de... Creo que va a tener que ser un mejor gol de campeonato, seguramente. Seba, no quiero ser contestador, pero tampoco quiero decirte, no estamos en contra de tuyo, ¿eh? No, ya sé que no, pero me gustaría que seamos objetivos, en serio. Pero... En un partido como el de hoy, decíme que ese poquito cambia. Bueno, elícharlo de una manera y cuando lo decís el de otra, ¿qué? Pero vos viste la paciencia que tengo, me hicieron el libro cuando no fui después de Chacarita que me dijeron institucionalmente y desde la Liga me dijeron que no había conferencia de prensa y me dijeron que yo no había querido ir y me armaron un escándalo. Yo voy a toda la conferencia de prensa, respondo, estoy una hora sentado, respondo a todo el mundo. También le pido un poquito de empatía de su lado, un poquito así. Si no, es muy difícil. Todos los días, palo, 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 palo. A ver, pero estamos contra tuya, quedá tan giro para eso. Dale, dale, está bien. Hola, Sebas, ¿cómo estás? Para Tigre, Mañeco y Siempre Tigre. Sacando el gol, descomunante vos, ¿por qué crees que hoy Tigre no se lleva algún premio que a mi parecer mereció llevarse algo de la fortaleza? Y en cuanto a lo que se viene, si considerás en esta vuelta del receso, haciendo un balance, si hay que seguir incorporando en alguna línea. Gracias. No, bueno, realmente, como emparejó el partido de Lanús en el segundo tiempo, y por algunas aproximaciones que tuvieron, el 2-2 era una resignación para los dos equipos, pero era algo que creo que tenía muchísima más justicia que el resultado final. Si Lanús hubiese sido 2-1, nosotros hubiese movido 3-2. Después del empate, yo creo que también hubiese sido justo decir que el empate era lo que mejor acomodaba a los 90 minutos. Pero bueno, a mí lo que me dejan tranquilo es que el equipo juega bien, juega bien desde la primera fecha. Revisen todos los partidos. Vienen que el estudiante empatió con una sola verdad y con un debido en su gol. Y nosotros tuvimos tres manos manos contra el arquero y no pudimos concretar. Perdimos la cero. Entonces, que estamos jugando bien, no tengo duda. El partido concentrado empata en el minuto 96. Pero yo después veo el desarrollo de toda la liga. Me como los otros 14 partidos que hay en la liga. Y veo que hay muchos equipos que sacan resultados y a veces son rachas. Pero yo creo que la búsqueda es esta. Que en algún momento el equipo, como agarró esta racha de 4 partidos sin perder, va a seguir sumando rachas positivas porque el equipo juega bien. Porque yo creo que hoy en la historia del año en el primer tiempo debe haber sido un desconcierto. Le han dicho, che, no esperábamos que el tigre juega así. Porque lo metimos en un árbol, le manejamos la pelota porque tuvimos situaciones de gol. Porque jugamos bien a los espacios, porque salimos siempre claro. Porque terminamos el partido jugando y no metiéndonos atrás. Pero bueno, a veces el fútbol tiene estas cosas. Cuando se fue, vos lo estabas mirando para que me mire. Si miras, lo iba a felicitar. Le decía, a veces es un buenazo. ¿Qué ves? A mí eso no me genera nunca. La verdad, me da tristeza por el resultado. Pero oye, fue un buenazo. Un buenazo para que lo hagamos todos nosotros. Es una locura. Seba, ¿cómo estás? Hasta la próxima noche. Te saludo a Jeremia Rocha, a un partido deportivo 11 contra 11. En realidad te había consultado sobre la intensidad del Fútbol Argentino. Hoy te quiero preguntar cómo te estás aclimatando a esta nueva experiencia de ser entrenado. Y la segunda pregunta brevemente. ¿Cómo está la situación de Alan Sosa? Aquello que podría llegar a ti. Muchas gracias. La situación de Sosa, está el club atrás de eso. Es uno de los nombres que pasamos. Ahí el club se está moviendo. Y después, la adaptación. Lo que decía antes. Realmente yo desde la fecha 1 hasta acá. Estoy muy conforme con el rendimiento del equipo. Muy conforme. Creo que tuvimos una cantidad de resultados negativos increíble, inimplicable desde el desarrollo del partido. Y a partir de que pude sostenerme en el cargo y que los resultados no mandaron, como tantas veces pasa en la liga. Una liga muy competitiva. Y con muchos equipos en la misma situación. Creo que en estas últimas 5 fechas se han visto lo mejor del equipo. Incluso en cancha de arriba, perdiendo 3 a 1. Con todo para estar 2 a 0 arriba ante el penal. Entre la jugada del palo de Chucky y el cabezazo de Hermosa. O la pelota de Hermosa, que toca la pata de María Chica, ante el penal. Nada. Hay que seguir. Yo creo que hay que seguir insistiendo. Estaría preocupado si el equipo juegue a jugar a diferente. Hay cosas que son imposibles de controlar. Y hoy pasó. Hoy sucedió. Si no nos hubiese ido con un punto y hubiese sido nuestro quinto partido sin derrota. Pero bueno, el fútbol está así. Así que hay que seguir peleando la. Mañana juega nuestro rival directo. Veremos como sigue. Enfrentaremos a Godel Cruz en la próxima fecha. Y iremos a Sarmiento a jugarnos otra final, como lo fue con Riestra, como lo fue con Central Roma. Sebastián, ¿qué tal? Buenas noches o mejores para ti del día. Una buena. Hace rato que no veníamos de esta cancha con una ansiedad de saber con qué nos íbamos a encontrar, ¿no? Cuando el tigre se enfrentara al privado. Realmente las expectativas siempre fueron buenas, ¿no? Por todo lo bueno que se hizo desde la reanimación del campeonato. Hoy, realmente creo que tenemos una mirada de coincidencia, ¿no? Mucho más que tres a dos en contra. Creo que vos lo decías en primer tiempo. Y en segundo también. Tuvo diez minutos, tigre, donde salió la pelota y donde Tanuz se agrandó. Y por ahí, eso es lo que nos está pasando, ¿no? En algunos partidos donde el equipo viene equilibrado, tiene un juego, llegará por varias situaciones, pero por ahí te quedás, el equipo aprovecha y después finalmente ese gol de gol que lo saca de la galera y que hace que quise se vaya con las manos vacías. ¿Vos pensás que el equipo puede ser más estimulado en los veinte minutos? No, porque hoy no habrá sido. No, porque tuvo diez minutos donde realmente hizo el Anuncia que se convirtió en protagonista. De noventa minutos, noventa y cinco, diez minutos fue protagonista el Anuncia y hicimos la cosa muy bien, jugando y visitando. Lamentablemente en esos diez minutos habrán encontrado los dos goles, más el golazo del final. Pero si de noventa y cinco minutos, ochenta y cinco fueron nuestros, bueno, ahora habla bien de mí como el Fernando, que podamos compartir los goles iguales, podamos tener tanta experiencia, con un plantel riquísimo, con tantas variantes ofensivas. O sea, no sé, tener más equilibrio que no tengamos esos diez minutos, yo no sé. O sea, por eso ahí les digo, la verdad, entiendo que también para ustedes es difícil el tema de la pregunta, hay que preguntarlo. Yo no quiero ser simplista, pero yo no sumo el resultado con individualidad, una genialidad que sucede una vez cada tres años y sucedió, sacando eso es un partido de dos a dos grabados, o sea, no entiendo qué es lo que lo que podemos haber hecho tan mal. No saca la pelota de la luna, porque también juega, porque hace cambio, pasa 4-4-3-3, arma línea de tres con él y Domínguez para poder tener una salida más clara, lo tratamos de presionar, encuentra diez minutos. Es que, le juro que estoy tratando de ser lo más sereno posible, pero no sé qué responder. O sea, siento que el equipo, me gustaría que haya una, no hacia mí, hacia los jugadores, una felicitación, una palabra del muchacho, esta es la manera que se representa al grupo, que realmente fue bueno. No tengo dudas, soy el primero que está angustiado por la situación en general de los puntos, pero... Sí, me hubiese gustado tener esos diez minutos donde no sufrimos, me hubiese encantado. Veo un equipo que sufre en noventa, noventa, que sacan siete veces la pelota del área, de adentro del arco, y empatan. ¿Nos pasa eso? Bueno, yo soy el otro que hace entrenador, y voy a morir tratando de que mi equipo sea protagonista la mayor cantidad de tiempo posible. Dudo que haya muchos goles como estos en el futuro, en contra nuestro, o empates a los minutos noventa y seis, como fue concentrado, y así puedo seguir en otras situaciones que han sucedido. No creo que tengamos que estar peleando el campeonato, no como vidrio, pero sí me parece que son un equipo que tranquilamente podrían tener cuatro puntos más en el campeonato, y estaríamos hablando de otra tranquilidad. Totalmente merecidos esos cuatro puntos que deberíamos tener, y que bueno, que no tenemos. Como dijiste, un partido que Lille lo jugó de igual a igual, hasta también podría haber conseguido el empate, lastimosamente fue por una jugada desafortunada, pero ¿qué sentís que fue que le faltaba el equipo para llegar, no? Ah, creo que llegamos. Sí, tal vez, Lanús, cuando llegó a los costados, los centros de Lanús fueron totalmente diferentes de lo nuestro. Hablamos de jugar centro rápido, por delante de los defensores, aprovechar que Luciati y Izquierdo son jugadores muy fuertes en uno contra uno por arriba, pero que en lo que son los desplazamientos de velocidad, ya por una cuestión de edad izquierdos y una cuestión de rendimiento de Luciati, podíamos encontrar ventajas jugando a los apriotas por delante entre el asterio y ellos, y no lo hicimos prácticamente, que eso es una deuda que tenemos, porque lo hablamos, porque lo trabajamos. Y Lanús hicimos, llegó por fuera, terminó siendo mucho más complicado de controlar, y sí, tú tienes especialistas en esas posiciones, Zanabria, Aquino, Salvio, Acosta, Marcelino, Moreno. Entonces, bueno, también jugamos contra la jerarquía de un rival que maneja otro mercado, que maneja otra clase de jugadores, y que nosotros con nuestras herramientas, en el primer tiempo, lo pusimos contra las cuerdas, que en el segundo tiempo, sacando el comienzo que ellos arrancaron mejor, después lo emparejamos y, como decía, se define todo por una genialidad de un futbolista que es desequilibrante, que lo ha sido, que, bueno, que sabíamos que si había un jugador que podía cambiar el partido con una genialidad, era Bo, y lo consigue, en algo igual que se inventa, que se inventa suerte. Última, dos preguntas. Sebastián, buenas noches, ¿cómo estás? Te vamos a hacer un saludo para minutos porque no hay concepto. En estos días se habló de una, bueno, de un posible quite de censos. ¿Estás de acuerdo con eso? ¿Te da tranquilidad para seguir trabajando? Y si te vas a poner plazo a tu continuidad como tiene con la institución, teniendo en cuenta por ahí la falta de resultados positivos? Muchas gracias. No me pongo plazos y creo que si arrancamos el torneo con los descensos sería injusto para los equipos que están en una situación diferente que cambie ahora durante el torneo. Gracias. Sebastián, Martín Guaintro, para lo más que enganche. Te quería consultar principalmente por lo que comentabas al principio. En cuanto a las críticas y demás que refieres por ahí en planteros, ¿a qué lo acudicás? ¿A qué, pues te debo enojado, bueno, es lógico, el partido no se debo bostería, o quizá el partido sí pero lo resultó o no? Pero le encontrás una explicación un poco a la crítica de la teoría. Muchas gracias. No. Vivimos con un mundo que es así. Que cambió. Que sigue pasando esto todo el tiempo. Tengo claro que a mí, tal vez doy, me critican cosas que he dicho hace cuatro años atrás, cinco años atrás. Y que le dije que no soy la reina, no lo voy a decir. Y traté de aclarar miles de millones de veces. Pero a mí lo que le da una respalda es cómo juega el equipo. No creo que el equipo hace tiempo que le da una respalda. Y hoy fue un partido con ese gol en el medio. Si no, estaríamos hablando todos del buen momento de Tigre con cinco partidos sin derrota. No me estarían preguntando por la utilidad. No me estarían preguntando por los cambios. No me estarían preguntando por un montón de cosas. La diferencia es que el que está de este lado, que si yo mido solamente por resultados, es muy difícil. Si uno ve cómo suceden las cosas, hay un montón de situaciones que me respaldan y me van a seguir respaldando porque trabajamos bien. Porque tengo un buen cuerpo técnico y porque, insisto, a lo que era Tigre cuando llegué y lo que es Tigre lo es futbolísticamente. Creo que hay que ser ciego o estúpido para darse cuenta que el equipo juega realmente mucho mejor. Así que esa es la única manera de que me voy a defender. Como lo hicimos hoy, a lo largo de los 90 y pico minutos y como lo venimos haciendo, insisto, desde que inició este torneo con estudiantes. No se han dado los resultados que esperábamos. Sí, a mí me ha sorprendido gratamente cómo responde el equipo futbolísticamente. Y estamos en la lucha por no descender. Mejor que cuando había llegado. Por eso, ahí la pregunta me tomó por sorpresa. Cuando llegué y no estaba en el senso directo, no y no. Y venía de cuatro partidos sin conocer la derrota. Y hoy el partido, vamos a decir de vuelta, es una chilena fuera del área que termina sacándonos el punto que decíamos absolutamente. Así que entiendo el juego. Estuve del otro lado, así que nos seguiremos jugando. Y eso se va. Muchas gracias. Buenas noches. Esta temporada, Sentí Tigre. Sentí Tigrevisión.